Primer pago de YouTube Por fin puedo decir que soy oficialmente una YouTuber Y quiero contarles en este nuevo video de qué dependen esos pagos de YouTube Cómo hacer para recibir el dinero aquí en Colombia Y en general, bueno, otra manera de hacer dinero viajando Primero que todo, bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal de la vieja que viaja Mi nombre es Paula, estas son mis redes sociales Si tienen alguna pregunta yo siempre contesto allá Y vamos a hablar específicamente del tema de YouTube Cómo lograr que YouTube te pague Realmente no es fácil, es bastante trabajo duro y sobre todo perseverancia Y obviamente te recomiendo que te quedes hasta el final Porque voy a mostrar cuánto fue mi primer pago de YouTube Transparentemente para que sepas, bueno Cuáles son los mitos también que hay detrás de las personas que viven de YouTube Obviamente no vivo aún de YouTube Pero es un ingreso que te puede llegar extra a ti también Primer requisito para recibir un pago de YouTube O sea, no es tan sencillo como abrir un canal y empezar a subir cualquier cosa Ya esperar que te llegue la plata No, eso no funciona así Entonces, ¿de qué dependen los pagos de YouTube? Bueno, primero que todo necesitas, primero obviamente tener un canal Segundo, tener al menos mil suscriptores Y además de eso cumplir con 4.000 horas de visualización ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene que haber visto de tu canal Han tenido que pasar 4.000 horas ahí pegados a tu canal Para que te dé YouTube la opción de monetizar Esto no paga por suscriptores Paga es por cantidad de vistas Y el tiempo obviamente que la gente pase viendo tu video Entonces, la cantidad de vistas es importante Y además el origen de esas vistas ¿Por qué? Porque los que ven los videos desde Estados Unidos Por esa gente a ti te van a pagar más dinero Luego sigue la gente que ve los videos desde Europa Y luego están los que ven los espectadores del resto del mundo También el tema del que tú hables en el video Porque si son temas donde los anunciantes están poniendo buena plata En publicidad en YouTube A ti te van a pagar más Sin importar si la mayoría de gente que te ve está en Sudamérica O está en cualquier lugar ¿Por qué? Porque los anunciantes están pagando más por ese tema Ejemplo Ese es el video más visto de mi canal Está llegando casi a las 50.000 reproducciones Que eso en YouTube es una gran proeza No, en serio Porque YouTube es difícil Es una plataforma complicada Por eso no todo el mundo está acá Pero entonces Miren en total Cuánto a lo largo del tiempo He recibido por ese video Comparando con el segundo video Más visto de mi canal Que está llegando casi a 30.000 vistas Que es simplemente un tutorial De cómo ganar dinero con Kuwai Que es una plataforma de videos Lo hice justamente como parte de estas series Para mostrarles que sí es posible ganar dinero viajando Y las abscinas es una de esas formas Entonces hice este tutorial Miren cuánto me dejó de ganancia Solo ese video Eso significa que no solo el origen de las vistas es importante Sino también que sean temas donde los anunciantes están votando Están invirtiéndole bastante dinero en la publicidad en YouTube Claramente yo antes de hacer eso pues no lo sabía Lo hice como a la de Dios A ver si a alguien le interesa Afortunadamente se viralizó Y miren la comparativa del video de 50.000 vistas Hablando de voluntariados para viajar barato Y la comparativa con ganar dinero con la app de videos Kuwai Cuánto gané con uno y con el otro Pese a que el primero Tuvo muchísimas más vistas Entonces esa es una muestra de que Realmente las ganancias en YouTube Pueden ser muy variables Y dependen de distintos factores Otra manera que yo uso también para ganar dinero con YouTube Es a través del marketing de afiliados Pues es simplemente recomendar Algo que tú hayas usado Que te haya gustado Como si la gente compra con tu link A ti te darán una comisión Y usualmente a la persona que compre con tu link También le darán un descuento O si no le dan un descuento Pues igual tú te llevas esa comisión Por esa venta Porque la gente te creyó ¿Y qué pasa en este sentido? ¿Cómo hacer que la gente te crea? Bueno, hay un trabajo grande detrás De construir una credibilidad Yo, por ejemplo Obviamente no voy a recomendar algo Que sé que no funcione O sea, yo todo lo que les recomiendo Aquí en el canal Lo tengo que haber probado Me tiene que haber gustado Si no me gustó Le digo claramente a la gente Miren, esto es lo malo De una plataforma de voluntariados O esto es lo malo De tal cosa así Los errores que he visto Usando esta app o esta otra Entonces claramente El marketing de afiliados La gente te compra Porque la gente te cree O sea, cree en lo que tú estás diciendo Depende de que tanta gente Vea tu video Y se decida a comprar Y no es lo mismo La cantidad de vistas De un video Que las conversiones Que ese video genere Así que esta manera De ganar dinero con YouTube También es demasiado variable Y es bastante Un poquito más complicada También que el pago Simplemente de YouTube Que es simplemente Por la cantidad de gente Que vea tus videos El marketing de afiliados Es la gente Que se decida a comprar Lo que tú estás ofreciendo O la reseña que estés haciendo Estas conversiones Son difíciles Yo por eso soy Muy escéptica De algunas redes sociales Por ejemplo Instagram Instagram es una red social Que convierte muy poco En cambio La conversión en YouTube Puede ser importante Pese a no tener Muchos seguidores Que eso también es otra cosa Que a mí me choca un poquito ¿No? Que muchas veces Temas de marcas Patrocinios y demás Son como que no Te pagamos por el número De seguidores Te pagamos tanto No sabes el compromiso De esos seguidores Con la persona Que esté haciendo La reseña y demás No es lo mismo Tener seguidores comprados O tener seguidores De concursos Que tener gente Que se suscribió A tu canal Porque le ayudaste En un tutorial O porque lo inspiraste A viajar O porque sí Entonces es muy variable Este tema Del marketing de afiliados Y así que hay que jugar Un poquito con la incertidumbre También ¿No? Es un tema Un poquito complicado También aquí en Colombia Les cuento mi experiencia Yo tenía una cuenta bancaria En un banco Que se llama Da Vivienda Pues resulta que yo fui A averiguar Si podía recibir Un pago desde Google Google pues Como saben O no sé si sepan Es la empresa propietaria De YouTube Yo fui a buscar A ver si me podían pagar En mi cuenta Da Vivienda Que la he tenido Desde siempre ¿Y qué me dijeron? Te lo voy a decir En un segundo Pero suscríbete Suscríbete A este canal Dale un poquito de amor Porque te estoy contando aquí Los secretos Los intríngulis De ser YouTuber O de generar ingresos Con YouTube Me dijeron Que no podía recibir Ese pago Que tenía que presentar Un contrato De trabajo formal Para que me aceptaran Ese pago O sea Yo fui simplemente A pedir el Swift Y el Ivan Que son como los números Para recibir Un giro internacional Y entonces yo le dije A la chica A ver ¿Cómo voy a ir yo A Google? A decirle Venga señor Google ¿Será que me puede hacer Un contrato? Porque es que los señores De Da Vivienda No me dejan recibir La plata Si no tengo contrato ¿Qué solución me dieron En Da Vivienda? Absolutamente ninguna Me dijeron que sorry Pero así era como Funcionaban las cosas ¿Qué hice yo? Chao Lines Cerré mi cuenta Chao Bye Un poquito radical Pero es que de verdad Que estos bancos Aquí en Colombia Son terribles En un montón de problemas Que ponen Miré en internet Y en internet decían No, Bancolombia Si lo recibe Me fui a Bancolombia Y efectivamente Me dijeron que si podía Recibir ese pago Abrí mi cuenta Y me dieron El número Swift Y el número IVAN Para que me pudieran Pagar desde YouTube Resulta que Google Paga a través De un sitio web Una plataforma Que se llama Google AdSense Que no es solamente Los pagos de YouTube Sino si tienes un blog También AdSense Todos los ingresos De AdSense Por publicidad Te llegan a esa cuenta Entonces simplemente Tienes que entrar A la parte de AdSense Inscribir tu cuenta Ahí van diciendo Todos los pasos Y había una parte Que me generaba dudas Y era que decía Tienes que poner Una cuenta colombiana Que esté apta Para recibir en dólares Y me dijeron Que se podía recibir En dólares Pero ellos Lo convierten Automáticamente A la tasa representativa Del mercado Que esté en ese momento No te van a descontar Nada de la cuenta O sea No te van a cobrar Comisión Pero lo que gana Pues va en Colombia Es a partir de esa tasa Que obviamente Pues no es la más conveniente Para uno Pero pues Eso es lo que se ganan Ellos Al recibir ese dinero Así fue Como recibí Mi primer pago De YouTube AdSense Da la posibilidad De recibir un cheque Yo quería recibir Mi cheque Para tener el papelito Y enmarcarlo Pero decir Mi primer cheque Para el video De YouTube Pero ¿Qué pasó? Todo el mundo me dijo Ni se te ocurra El cheque Porque no te lo van a aceptar En ningún banco Y ahí sí te vas a quedar embarcada Sin poder reclamar esa plata Y te va a tocar devolver El cheque a Google Etcétera Y yo dije No ¿Para qué nos ponemos a eso? AdSense exige Que se llegue A un tope Específico Y ese tope Es de 100 dólares Entonces Hasta que tú no completes Esos 100 dólares No te va a llegar Tu primer pago De YouTube Es decir Lo que yo recibí ahorita Que lo recibí A finales de mayo Es mi primer pago Y empecé a monetizar Desde noviembre Y mi primer pago Me llegó Ahorita En mayo Así que Hasta que no completes Ese tope No te van a pagar Y ahora sí A lo que vinimos A lo que vinimos Y por lo que te hice Esperar todo ese video ¿Cuánto me pagó YouTube? ¿Cuánto fue Ese primero pago? ¿Será que soy millonaria O no soy millonaria? Pues mi primer pago De YouTube Fue de 715 mil 778 pesos Igual Como les dije Es una motivación Muy contenta De haberlo recibido Pero Tiene mucho trabajo Es decir Esos que dicen Que no También hay que hacer En la vida Metas a YouTuber ¡Vamos a ver! ¡Vamos a woh! ¡Vamos a dos! ¡Vamos a dos! ¡Vamos a dos! Gracias por ver el video.